Me acuerdo de una asociación inestable de éxtasis y de desesperación. Me acuerdo que ella es de ser y de apasionados que nunca sonrían. Algunos recuerdos todavía me duelen. En la fila los otros nos miraban y ella se ponía todavía más colorada. Y yo aprendí lo que era sufrir la complicidad de los imbéciles. A la salida me peleaba en la canchita de amenedo con tipos de quinto y de sexto que la seguían para tirarle abrojos en el pelo porque ella lo llevaba suelto hasta la cintura. Una tarde volví a casa tan golpeado que mi madre pensó que me había vuelto loco o que me había agarrado una fiebre suicida. No podía decirle a nadie lo que sentía y parecía osco y humillado como si siempre anduviera con sueño. Nos escribíamos cartas pero apenas sabíamos escribir. Me acuerdo de una asociación inestable de éxtasis y de desesperación. Me acuerdo que ella era seria y apasionada y que nunca sonreía. Quizá porque conocía el futuro. No conservo ninguna fotografía, solo su recuerdo, pero en cada mujer que he querido estaba clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!